Para la congresista Nathalie Condori, las ausencias del presidente regional a citas importantes con representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo es sólo una señal de su doble discurso. Como se sabe, ayer la autoridad no asistió a la sesión de la Comisión de Presupuesto del Congreso. Para argumentar su ausencia, presentó un documento alegando que se encuentra mal de salud. Puede ir por un lado con un doble discurso argumentando el motivo de salud para presentarse en ciertos eventos y en ciertos eventos no. Es decir, cómo nosotros las autoridades trabajamos de manera coordinada cuando a la población se le dice que el presidente regional está bien de salud y está en todas sus capacidades y instituciones. Pero por otro lado, cuando tiene que presentarse ante el Congreso de la República o ante otras instituciones o a reuniones en el gobierno central, se ausenta por motivos de salud. Instó a Chocano a aclarar a la población de Tacna su real estado de salud. Creo que ese tema lo tiene que aclarar por el propio bienestar de la imagen del gobierno regional, el presidente regional. Condori cuestionó la ausencia de Chocano en el evento, asegurando que es el titular del gobierno regional, a quien le compete defender el presupuesto de su región y a través del Congreso pedir nuevos proyectos. El vicepresidente que lo ha reemplazado en esta imposición puede tener mucha voluntad, puede tener muy buena visión para Tacna, pero lamentablemente no está en sus manos y en sus funciones ejercer lo que se pudiera hacer realidad los proyectos más importantes para nuestra región. Es el presidente regional quien sí tiene que mostrar la voluntad política mediante la sustentación, como lo hemos visto el día de hoy. El congresista también nacionalista Juan Pari Choquecota coincidió con su colega, aseguró que el presidente regional debe asumir sus responsabilidades. Ya es muy recurrente este tipo de licencias, yo creo que el señor presidente tiene que asumir sus acciones de forma directa. No tengo más que opinar al respecto. No tenemos un líder político, digámoslo así. Bueno, el tema es que en esta coyuntura y en esta situación de defensa de un presupuesto tenemos que echar cuerpo y hubiera sido interesante que el presidente del gobierno regional hubiera estado presente. Pari prefirió no ahondar más en el tema. Se refirió también a la defensa de las cinco millas marítimas que en el litoral tacneño están reservadas para el consumo humano. Gracias. Gracias.